Enhorabuena, con el mudo Sean bienvenidos a este, su segmento de A Corazón Abierto Y esto es... ¡Enhorabuena! Señores, hoy tenemos un segmento muy diferente Yo estoy feliz y contenta Porque tenemos una invitada, pero ella vino bien preparada Espérate, espérate Antes de comenzar, quiero invitarles a que se suscriban, activen la campanita, den like y compartan el contenido Señores, esto está bueno y está picante hoy Mira, yo tengo la sospecha de que ella no es simplemente un personaje, que ella es chismosa de verdad Raquel, ¿a ti te gusta el chisme? Me encanta Señores A mí no me gusta, pero me entretiene Sin más preámbulos, señores, el segmento de hoy se trata de los chimes del barrio Y tenemos una invitada sumamente especial, que en verdad ella es chismosa, por eso la trajimos Démosle la bienvenida Démosle la bienvenida ¡Un aplauso! ¡La chismosa del barrio! Mami, pero yo también está con la greca y de todo Ay, lo que pasa es que usted supo que se me hizo tarde, pues tendría que venir rapidito a contar el aceite y me caliente Y tú no podías poner acá el café subiera No, 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 es que esté jugueta porque entonces frío no ventona Tú supiste porque aquí llegó la que lo lleva y lo trae, mi amor Ya tú sabes, madre Ya está con la greca Normalito, no, pues tienes que no se puede perder el tiempo Tú estás bien informada de los chimes del barrio, ¿verdad? Sí, 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 pero esto se cree que es fácil Pero dame un chín de café para ir entonando Ay, pero que... Y palambón que lo busquen porque esto es chimes de mujeres, no de hombres Miren, no es que yo sea chismosa, pero hay que dedicarse a algo porque es que yo me pongo... Ni azúcar le echó, diablo Oye, que estabas rápido, te digo Imagínate, se le iba a escapar el chisme Es que ustedes no entienden algo, yo soy la que le traigo a ustedes las informes No es que yo sea chismosa, yo los informo Está bien, yo te hago una pregunta Como tú sabes mucho de los chimes del barrio Yo creo que tú me digas a mí Que me hable de estos colmaderos Que están siempre pendientes a la vida de las mujeres Cuando viven solas A lo que entra, a lo que no entra, a lo que sale, a lo que no sale de su casa ¿Por qué que te llevan tanta vida? Y cuando tú vas colmado a comprar ¿Y qué? ¿Vecina? ¿Y quién era ese? Que usted entró ayer a su casa, vecina Háblame de estos colmaderos Que la viven pendiente ahí Bueno, mi amor, mira La mayoría de estos colmaderos En primer lugar, lo que he podido darme cuenta es Casi nunca viven por ese sector Casi siempre vienen de otros lugares Y aprovechan ahí En cuanto pueden Se dan sus picaditas Porque así como yo me meto en una vecina Que tú supites Eso se cree que ese colmado es de ella, mi amor Y yo me di cuenta el otro día Que yo voy a comprar Y agarré y le dije ¿Y cuánto cuesta esa cebolla que está ahí? Me dice a mí que cuesta 25 pesos Y a ella le da una más grande Y se la den 10 pesos Es que porcarita En los barrios En los barrios Porcarita Esa vecina Tiene más pera abierto No, mi amor Claramente no Ella paga Ay, ya se la apunta Ninguno de hielo No, mi amor Claro, porque ya les paga De otra manera Claro, mi amor Pagan con el día atrás Ay, Dios Ay, no, vecina Ay, no, escúcheme Tú eres de la chismosa Que se sientan en un lugar Una pregunta Una pregunta Dígame Una pregunta Tú has tenido alguna experiencia Con algún colmadero en el barrio Bueno, yo te voy a ser honesta Como madre soltera que soy Yo he tenido Tú sabes Que entre veces Hacele Su juguete No, no he entrado nada en lleno Pero sí Usted le lleva su cafecito Yo también Exacto, sí Yo por ejemplo Un día Me pidió que le lleven un café Pero es que yo no tengo gas En la casa Se quedó sin gas Pero ha pasado algún corito Con un colmadero Yo le he mandado su fotito Y esas cosas Pero no más de ahí No, pero espérate Que le tengo Yo te tengo dos preguntas Yo te tengo dos preguntas Entonces tú eres de la que se sienta En el colmado A veces la cervecita En pantaloncito Bueno, mi amor Mira, es que tú sabes Porque a veces el calor está Tú sabes Y uno no tiene ninguna cosa que hacer Y pues uno va y le hace su chichita Porque yo me gano la comida De mis hijos Claro, pero también hay otra manera Que ustedes la chichita hacen Déjese de eso Que por usted hace chichita El colmado no le va a dar comida Que no me da Mi amor Está más de ahí Algo más Ella hace Algo más Pero mira Lindo Ella hace Ella agarra Tiene el colmadero en uvasa Y de vez en cuando sube su fotito Normal El colmadero Y ahí Es que yo con foto no como A mí que dame carnita La cosa está Que cuando él quiere Entonces ir a otros niveles Pues ya ahí No sé cómo hablar Pero mientras tanto Yo le mando sus fotitos Tranquilo Y lógicamente Si él Yo le llevo su comidita Pues él Es que la tiene que suministrar Pero no es que con eso Yo tengo nada que ver con él Eso es simplemente Que él me ayude Y yo le ayude Yo soy buena vecina A ti se te ve que tú eres De la que pone la comida Pasa un chime en el barrio Y tú sales corriendo Y deja que hay mala comida No, no tanto así Realmente el otro día Me tuve que levantar A las dos de la mañana Y casi se me va un diente Porque escuché No, no, no Esa es la última Que se acueta La última Que se acueta Que yo conozco muchas El tema es Oye, el tema es Que el motorista Entró por la puerta de atrás Mira No, yo no sé Si entró por la de atrás Yo sé que él entró para allá Porque yo escuché El veneo Yo no sé por cuál entró Y no sé realmente Pero Y no es que yo sea chismosa No, no, no No, porque Yo creo que lo que sucede No, no No, pero Yo sé la que mantengo esto limpia Porque esta mujer ni barra Claro Y tú siempre estás limpiando Tú sabes Y te entiendes cualquier cosa Porque tú sabes Ella no sabe si está dentro Un ladrón Para la casa de la vecina Tiene que estar No, mi amor Pero mira Yo tengo por ejemplo Mis hijos Que ven por ahí Yo tengo que ir a pendiente De quien entre Y quien sale del barrio Claro Por quien entonces No, no, que tú eres chismosa No, no, que yo soy chismosa Para nada No, mira como de la gracia Que tu casa Claro, no Cambiando Porque soy una vez Y dije A la vecina Le gusta el café Dame llevarle un poco Para ver en qué ya está O cómo se siente Porque yo soy así Vecina Y me gusta ser una persona Amigable Extrovertida Pero eso no quiere Que yo sea chismosa Para nada No, no Eso no es así Yo te voy a hacer una pregunta De la gente De la gente de tu barrio ¿Cuáles son los tres apodos más raros? Bueno, este Por ahí hay uno que se apodan Cabito ¿Y por qué le dicen cabito? ¿Por qué? ¿Por qué? Esta mayoría Yo no se la puedo responder realmente O la tiene chiquito Una de las dos Porque físicamente No se ve chiquito Pero no sabemos Si es que hay otros asuntos Que estén chiquitos Si hay un cabito Encondido Debajo de la ropa Exactamente Claro ¿Cuál es el otro nombre? Déjame ver Este Tú sabes que siempre hay uno En los barrios Que es el que arregla la luz El que tú le das 500 pesos Y te pone la luz ¿Cómo le llaman a ese? ¿Cómo le llaman a ese? ¿Cómo le llaman a ese? Manuel Chamico ¡Chamico! Sí, Manuel Chamico Realmente El chamo Él es el que arregla El asunto de la luz Alcohol Y él mismo la daña Él manda que duito en la noche Y él le arregla en la mañana Señores No es que yo soy chismosa Lo que pasa es que yo vivo pendiente a mi barrio Ay, no se te nota Sí, sí, sí Y porque si no cuidan el barrio ¿Quién no va a cuidar? Porque los políticos solamente Van y te hacen la vuelta Cuando están por conseguir los votos Entonces, como ellos no hacen la de bienza Pues llorando El café está mal Pero está bueno Ven acá Y es un requisito de la banquera Tener muchachos No tener marido Anda con la motorita Bueno, cariño Pero es que imagínate tú Porque que esta mujer La mayoría Tú ves que ¿Cómo te lo explico realmente? No se dedican a nada Se ponen a tener un reguero de muchachos Entonces Ellas hacen su diligencia ¿Y por qué con los motoritas? ¿Por qué son todos con los motoritas? Bueno, porque a quien le gusta la adrenalina Le gusta andar en alta Una pregunta Uy, no te peguen estos casos Tú sabes que yo estoy un poquito así Porque yo no soy chismosa Yo no me sé los chimes del barrio Vecina, mire Yo sí no soy chismosa En verdad Yo no quiero que usted vaya a tener un mal concepto mío Ay, no Yo vuelvo y repito A mí me gusta cuidar de mi barrio Yo vivo pendiente De hecho, si yo veo que en su casa Se mueve una cucaracha Yo tengo que ver Tú bailan No, no, no No tengas Raquel No tengas ese mal concepto de Oye, escúchame Ella es de las que se está bañando Y sale con todo y el puma y jabón No, fácil No diga nada Que un día me va a reparar Lo que pasa es que ella Ella cuida el barrio, señores Ella es la que cuida el barrio Yo cuido el barrio No, mire No, no lo tiempo cambiase Mira que ustedes no tienen conciencia Ustedes son malos vecinos Te van a quitar el turno en el salón Porque mire lo que sucede vecina Yo salgo hasta con la bata Solo me es un chis de agua Pero yo traerle el café caliente Ustedes, pero no es por chismear Sí, pero no le echaste a su El café no llegó caliente Tú te parás en otro lado parece Y qué es lo que usted estaba diciendo De la muchachita esa De la vecina Que la vende y que me dio rara Yo como que escuché algo así Cuando yo iba entrando Y se cayó como cuando Yo no hablo vecino Usted me puede decir cualquier cosa No vecina Lo que pasa es Lo que pasa es vecina Que yo le tengo miedo Yo no hablo Ay vecina, mire Pero que a mí me gustaría saber Claro vecina Ay no vecina Yo pensé que usted Mire Soy una tumba vecina Usted ve como esas tumbas Que después que usted las cierran Y con una mandarria Se abren ¿Y qué es lo que usted está haciendo Que se abren hasta con menos? Oiga Chimosa Digo vecina Ay vecino Mire Usted ha tenido algún amor secreto En el barrio O sea Se ha enamorado de algún vecino Ay vecino Mire Si le cuento ¿Algún tema? Si le cuento vecino Fue accidental Eso no fue nada intencional realmente Usted se cayó y cayó allá Ay vecino Mire Usted se llevó y cayó allá Yo no Yo estaba trapeando Se fue un accidente Yo estaba trapeando vecino Entonces sucede que el apartamento Donde yo vivo Yo vivo en la parte de arriba Se me cayó el trapito No fue intencional Para la parte de abajo Y cuando yo voy a buscarlo Yo bajé Yo salí a buscar el trapo Y cuando yo voy a buscar el trapo La ventana de donde estaba Coincide con el baño Y cuando yo vi a ese hombre Con esta tremenda cosa Vecino Vecino Ay para que le cuento Mire Ay para mi me voy a dar algo Ay pero mire Yo me voy a dar ese hombre Yo temblaba Dígale Pero yo Como dice la canción Como dice la canción Para que presumir Yo quiero saber por qué Porque se lo sé Escúcheme Se lo voy a preguntar a usted Porque como usted Siempre está pendiente Y cuidando el barrio No vecina espérese Yo quiero saber Espérese así No vecina pendiente no No usted siempre está Como cuidando a los vecinos Y que no venga el ladrón Y a la vecina Y eso Por eso a mí me voy a preguntar Ahora yo quiero saber Como carajo Es que yo salgo de mi casa Solamente de madrugada Y los vecinos saben Todo lo que yo hago Ay vecina Yo no sé realmente Porque mire Yo en esa parte No le puedo decir Porque yo vuelvo Y le digo a usted Yo procuro es cuidar el barrio Yo si la vi a usted El otro día Usted estaba como con un marido Y el marido suyo Y el blanco Es como si usted estaba Medio pegada Este pobre hombre Porque este hombre Vive trabajando No pero no importa Puedo hacer que haya salido Del lado de la mamá La mamá tiene mucha genética Y la mamá es una frieta Que el calvón Mi amor Y el papá Y no tiene gente blanco La familia Bueno cariño Mira Bueno Yo digo Yo no soy chismosa Ustedes tan mal Yo tengo esta mujer Como una mujer muy seria Pero en vez de ser No se parece Este hombre en nada Yo no entiendo realmente Vecina Y usted está casada Ay no vecina En estos días yo me separé Ay por eso que usted tiene mucho tiempo Para saber los chismos del barrio Eso fue por chismosa Que la votaron No espérese Usted ve Usted ve Porque es que llegan los problemas Vecina Mire así como usted me ve Yo estoy estudiando Estudiando los chismos del barrio Mira yo estoy estudiando vecina Lo que pasa es Yo me he sentado Yo veo que están hablando Como esta mujer es farandulera Y yo me he sentado a ver el programa Y escucho que dicen Que esas mujeres no han estudiado Y que son famosas Pues yo dije Pero yo lo que tengo que plantarme En el colmado Y en el salón Investigar la vida No pero yo le voy a dar un dato Yo le voy a dar un dato En el salón no Yo estoy estudiando vecina En el salón no En el salón no Vecina En el salón no Pero ahí es que usted aprende lenguaje Porque usted escucha todo tipo de cosas En la peluquería Que usted se da todos los chismes Ay a mí Porque cada mujer Siempre acaban a los hombres En el salón Yo no entiendo Porque ahí es que dan lenguaje Ahí es que da literatura Por eso es que usted siempre tiene rolo No usted sabe Yo me he comido No usted no tiene la cabeza limpia Usted se le ve que usted no sale del salón No lo que pasa es que yo Estoy utilizando un tratamiento Que requiere que yo vaya interdiario No es por chismar Y por investigar de nadie Interdiario no 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 Para nada Para nada Solo día en el salón Ese no es el punto realmente Vecina Pero es como yo soy una mujer Que yo estudio ¿Usted se cree que es fácil De acostarse a las 2 de la mañana? ¿Y qué usted estudia vecina? ¿Berechándolo por la ventana? ¿Berechación? No No es que es brechación Es que ustedes Eso es demasiado para ustedes Esa es la nueva modalidad Y ahora ¿Berechar por la ventana? ¿Será? No brechar por la ventana Vecina ¿Y usted se emburrujaba Alguna vez con otra vecina? Bueno Pleito de jaladera de moño Porque mira un sistema Mira un sistema Yo realmente tuve una situación Porque yo barro mi frente Y esta Usted Porque tú la ves con las uñas limpias Usted Usted es la que barra el frente Y le tira la basura Al frente a la otra No al contrario Yo barrí mi frente Mi amor Porque yo soy una mujer Bastante limpia Organizada Y esta que había al lado mío Después que yo barré Ella me tiró la basura Pues yo a Cris Se la tiré a ella Pero como yo no salgo con ella Yo me tranqué Para que ella pensara Que yo no estaba ahí Yo de vecino Mire Yo duré ese día Casi el día entero Sin salir Esperando que esta mujer Llegue y se tranque Para que yo pueda entonces salir Sin que ella me vea Ya tú sabes Porque a mí no me gustan los problemas Entonces usted nunca se emburrujaba No porque es que yo sé Que yo no voy a salir Vecina A mí no me gustan los problemas Yo por eso voy a meter en mi casa Y yo no voy a meter en vida de nadie No, sí, tú claro Tú no sales de su casa No, yo no me menos Vecina, ¿por qué es que qué? Yo solamente soy la que lo llevo Y la traigo ¿Por qué es que las mujeres Siempre se meten ¿Por qué es que las vecinas Se meten con el marido De la otra vecina? Bueno, mira, mi amor Yo, por ejemplo Me puse a contarle a la vecina De cómo lo tenía el marido mío Ya tú sabes Ah, es el problema Ustedes son muy boquita Y yo me he puesto a decirle A esa mujer ¡Diablo, Javi! Pero espera tu maldito tono Mira Yo me he puesto a decirle A esa mujer Como ese hombre Me lo hacía, mi amor Y tú supiste, lindo ¿Y cómo él te lo hacía? Ay, vecino Pero tampoco hacía Lo que pasa A él te lo sabe Porque a él le gusta Que le he puesto Tenga, cuida A ver si usted Que hace lo mismo que ella Y quitármelo Yo quiero saber también A ver Entonces, yo lo más lindo Yo lo más lindo Del caso Que tú supiste Tanto que me lo dijo Dora Zorro, no te lo lleve Y la soja se lo llevó Mira, no me mueva la boca Que a mí no me gusta esa A mí no me gusta el límite Usted se corre Porque a ustedes le preguntan Una cosa Y usted se lleva No, vecino Porque mire lo que pasa A mí me gusta compartir Socializar con las personas De mi baje Vecina Y viceversa ¿Usted se ha acogido El marido de alguna vecina? Esa mujer es muy seria Vecino, mire Este Vecino Eso no se dice ¿Y qué fue, vecina? Se le fue el café No, no, mira No, yo soy una mujer Muy decente Seria de su casa Sí Vecino, no pregunta Yo por accidente He visto algunas Quecitas Por accidente Pero no, no Nada que ver Yo respeto No Eso es cuando se rebala Y cae allá No, exacto Yo no No, no Recordándome ahorita Que usted dijo Que al gano Usted me ha enseñado Una cosa del gano Entonces como usted Una vecina muy social Y me imagino Que a usted Se tan social Y cuidar tanto el barrio Los vecinos La quieren mucho Cuando usted se rebala ¿A qué no te llama? Ay vecina Si se supiera El bueno no tiene suerte En esta tierra, mi amor No Al bueno tiene que tragárselo La tierra, cariño Porque tú me ves A mí mira como yo vine hoy Con esa taza de café caliente Al traerle usted Sí, pero yo quiero saber Cuando usted se rebala ¿A qué vecino te llama? Cuando usted se rebala Porque me tienen como chismosa Y nadie te da el gas Nadie Mire, mire Yo me cansé De buscar 100 pesos prestado El otro día Y no lo encontré En ningún lado Nadie tenía ¿Y cómo le volvió el gas? ¿Cómo usted tuvo gas Para hacer café? Tuve que esperar Que me ponga el gobierno La tarjeta Para poder buscar Anda al diablo El gobierno en el gas Usted duró como 5 días sin gas Mire Yo estaba a los 15 Y eso lo ponen En los días 5 Ya usted puede saber Usted ha ido todo ese tiempo Sin gas Y muy, pero muy allá Pero muy adentro de allá A usted le gusta mucho O poco hogar A mí me gusta mucho el viaje No, vecina Pero ya en serio Le cuento Mire Ahora, otra vez Retomándole el colmado Usted le espía en el colmado Ella tiene que ver Pero tú no oyes Que ella manda fotito Pero y jugó a tu maldita madre No, pero mire No, yo Ella no tiene crédito Ella no tiene crédito El colmado de ella Tú tienes que ver Para que la gente termine, hermanito No, mire Ese hombre realmente No, porque es como les repito Yo soy una mujer social A mí me gusta Que si yo veo una persona con hambre Yo le quito el hambre ¡Ey! ¡Ey! Yo le quito el hambre Vecina ¿En qué barrio usted vive, vecina? Para yo y para allá con hambre Usted tiene mucho pan Yo vivo por el mamón Usted le quitaría el hambre Por ahí, pero yo le Claro, yo le quito el hambre Hasta otra cosa que él quiera Y a ella también le quito el hambre Porque tiene mucho pan Para el pueblo, ¿verdad? Bueno, vecina Yo vivo siempre compartido Lo que me gusta compartir Pero entonces oigo una cosa A mí me gusta Pero oiga Procure que cuando yo vaya a visitarla Usted tenga mango Pero nada más Le quita la felpa Y me deja la semilla Yo voy allá atrás Y se lo busco Mire un detalle, vecina Que me pasó en estos días Usted se cree Usted conoce a Ana Lucía Yo conozco a todo el mundo ¿Usted se cree a esta señora? Tanta hambre Que yo le he matado Tantos platos de comida Por el simple hecho De que yo le dije A dos o tres gente Que yo a ella le daba A veces cuando ella tenía hambre Oye, pero estamos en México Con la golpe Que yo le he matado Con la comida Pero o sea, yo no lo hice Con la intención Sino para que la ayude O sea, para que el barrio Conozca su situación La necesidad que ella estaba pasando Porque ella se quedó viuda Esa mujer es tan buena gente Mira, es un alma Es un alma de Dios Oye, me entienden No me entienden Ella es tan buena Raquel Con sus vecinas Que ella a veces le manda A los maridos ligero Para que la vecina No tenga que matarse Bueno, no tanto así Pero sí se puede hacer No, pero usted sabe, mire Vamos, vamos, vamos Yo quiero conocer un poquito Su corazón Como está ahora mismo Usted le gusta a alguien Ay, vecina Usted tiene Se le quiere declarar A alguien que usted sienta Que usted le da vergüenza O siente que no le va A corresponder Yo le voy Esta es su oportunidad Para que usted se declare Sea mujer Sea hombre Sea maricón Como sea Yo le voy a decir La realidad Yo hace mucho tiempo Desde que yo tenía El marido mío Realmente yo le he sido Infier a él A su marido ¿Y con quién? Ay, vecina Pero yo vi a ese hombre Con esa cosa Eso me quedó a mí Me dejó frustrada ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Él le dicen Ay, dice que me da vergüenza A mí no me gusta realmente Porque yo soy una mujer muy seria Él está aquí Él está aquí Ay, mi madre Por es que él está aquí El hombre Él está aquí Sí, él de hecho Anda en cosas De esto ¿Cómo le dicen? De eso que hacen programa Por ahí Comunicador Parándula Algo Parándula Algo así Amiga, no de tanta vuelta Y diga quién es Bueno vecino, mire De aquí para allá Que sea lo que Dios quiere Pero pero Usted le ha dado indicio De que usted está por él Yo le he guiñado el ojo Pero él ni me mira Él ni te mira Seguro por Chimosa Yo lo he pisado Yo le he pisoteado el pie Y le ha llevado al cafecito Y le ha llevado al cafecito Vecina, mire Pero yo le he brindado Lo último que yo hice un día fue Que me tiré de barriga Al frente de él Y me paraba Y ni me paró ¿Cómo se llama? Yo lo voy a decir ya Porque ya dígame Yo Ya yo estoy paga Ya yo estoy paga Pero no le va a traer problema a él Bueno Si la mujer lo bota Yo lo recojo Anda al diablo Claro Porque tú estás soltera Yo estoy soltera Yo lo acepto en mi casa Yo soy un amor Que yo recibo lo mío El gobierno me mantiene Pero me va a guardar la semilla Como quiera de mango Cuando yo vaya allá Bueno Ya vamos a hablar después de eso De la semilla del mango Ok Diga el nombre Diga el nombre A él le dicen el mudo ¡Anda! ¡No! ¡No! ¡Yo no lo creo! ¡No, no! ¡Ay, vecino! ¡No, no, no! Pero le digo ¡Pero espérate! ¡No, no, no, no! Pero espérate ¡Ey, señores! No, pero espérate Espérese, espérese, espérese Señores, no fuimos Porque... No, no, no Espérate ¡No fuimos! Ustedes dos como que están en el aire ¡No fuimos! Usted dijo que usted le vio qué a él ¡Y esto fue! ¡Yo le vi la cosa vecina! En hora buena Con el mudo ¡No fuimos! ¡No fuimos! ¡No fuimos! ¡Y tú!